Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana y bienvenidos a este nuevo espacio Naughty Show que hemos creado con mucho cariño para ustedes. Hemos refrescado nuestra imagen con mucho cariño para que ustedes se mantengan informados. Este espacio es donde ustedes se van a poder enterar de todo lo que está sucediendo en cuanto a arte y espectáculo. Romances entre artistas, conflictos, polémicas y mucho más. Yo soy Valeria Badel y les estaré acompañando por estos próximos 30 minutos. Y por supuesto quiero invitarles a que descarguen nuestra aplicación EBTV+. Lamentablemente tengo que dar inicio con una lamentable noticia y es el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz mexicana Maribel Laguardia y del cantante Joan Sebastián. En los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. El joven de 28 años fue encontrado inconsciente en su habitación, en su casa de la Ciudad de México. Cuando los servicios médicos acudieron al lugar, lamentablemente ya había sido declarado muerto. Por otra parte, su madre, Maribel Laguardia, se pronunció a través de sus redes sociales sobre ese triste deceso de su único hijo. Leemos en su cuenta de Instagram parte de lo que colgó. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastros de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que esté intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión. Maribel Laguardia y Marco Chacón, Imelda Tuñón y José Julián Figueroa. Le enviamos nuestras condolencias, por supuesto, a toda la familia de Julián Figueroa, en especial a su madre Maribel Laguardia. Por otra parte, quiero mencionar que la semana pasada se celebró Semana Santa y fue precisamente el fin de semana en Pascua 2023. Esta fecha no fue ajena a las celebridades, las cuales festejaron al lado de sus seres queridos. Miren a continuación lo que hicieron Shakira, la familia real inglesa, el clan Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Madonna, entre otros. Vamos a ver en pantalla. Shakira, que está en el ojo del huracán mediático, rompió el silencio que había guardado en redes sociales desde el fin de semana anterior cuando dejó Barcelona para mudarse a Miami. La cantante colombiana posee una imagen de un conejo junto a un canasto lleno de huevos de Pascua y añadió la frase, Toby les desea felices Pascuas, gesto que ha provocado en escasas horas casi un millón de likes. Por su parte, Kris Jenner desempolvó el álbum familiar para compartir una foto de antaño en la que está acompañada de sus tres hijas mayores, vistiendo todas lindos vestidos rojos con sombreros a juego. Kris escribió, deseándoles feliz fin de semana de Pascua a todos. Entre los comentarios, además del de Paris Hilton, destacó el de Kourtney Kardashian, que preguntó a su madre, ¿recreamos los vestidos rojos? En este festejo de Pascua 2023 también estuvo presente la reina del pop Madonna, quien no dejó pasar desapercibida esa fecha y festejó junto a sus hijos adoptivos David Banda, Mercy James, Estelle y Esther. La mundialmente famosa cantante compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de ella y de sus hijos luciendo divertidas orejitas de conejo. En otras postales, Madonna documentó que ella y sus hijos organizaron una auténtica fiesta de Pascua con botargas incluidas. Por otra parte, un video que se hizo viral y que causó polémica en redes sociales fue de Karol G, donde criticó a la revista GQ México por los retoques exagerados que le hicieron a su foto de portada. Veamos en pantalla. Karol G expresó su decepción por el video que estaba publicado, incluso la imagen, donde se le ve exageradamente el uso de los filtros y sus retoques de rostro y cuerpo. Ella lo consideró como una falta de respeto. Aquí están sus imágenes e incluso vamos a colocar en pantalla la publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram refiriéndose a la revista. No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que pueda tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad. Vamos a ver en pantalla, ya publicó esta foto al natural. Si podemos darle a la siguiente foto donde se ve la imagen de la portada donde está extremadamente editada. ¿Qué piensan ustedes de esto, señores? Ahora tenemos al alcance, a la mano de nosotros estos filtros que de repente pudiesen embellecernos, pero también perjudicarnos como sucedió en este caso con Karol G en la portada de esta revista. Quiero que me opinen ustedes a través de mis redes sociales, de mi Instagram. ¿Creen ustedes que fue justo lo que le hicieron a Karol G con este uso de filtros en la portada de la revista? Ustedes me dirán. Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense, quien recién fue premiada con su Oscar a los 64 años, también expresó su solidaridad con esta cantante colombiana a través de un emotivo y enfático mensaje en redes sociales. Veamos. Lee Curtis comentó el post en el que Karol G relata los sentimientos que le provocan haber sido retocada su imagen en exceso. Dice, estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales, dijo. Curtis anotó, este genocidio en contra de la belleza natural es alarmante y necesita hablarse. Hay poca gente siendo enfática y me anima que una persona joven se esté uniendo al coro de desaprobación al respecto. La veterana despertó miles de likes de los seguidores de la ex de Anuel al concluir de este modo. El complejo industrial cosmetológico quiere que te mires en el espejo y te odies. Con esto hacemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a tener un importante video que publicó Camilo y Evaluna en celebración del primer año de su hija Índigo. Ya venimos.